Saludos, bienvenidos al siguiente vídeo de League of Dungeons en el que vamos a seguir con la exploración de la cripta en busca de Ulrich, el sacerdote desaparecido y estábamos en la entrada de esta puerta vamos a hacer una tirada para ver si el estado de la puerta si hay trampa, si no, no hay trampa y un 2 y está abierta perfecto, vale, de acuerdo pues entonces vamos a abrir el 10 de pica vale, significa que esta es la carta objetivo con lo cual tenemos que poner la crista, vale que es lo que nos comentaban en la aventura vale tenemos que ir al setup y nos dice que la crista es una habitación grande con un sarcófago y en el medio está Ulrich aparentemente cambiado y franqueado por dos esqueletos armado con espada de bronce y escudo dice que Ulrich está ahora reemplazado con una especie de aura helada o algo así y bueno, tiene un marquillo de guerra y tal bueno, ahora lo ponemos aquí nos explica cómo es el setup que ponemos a Ulrich en mitad de la habitación y dos esqueletos uno a cada lado y se consideran esqueletos normales con espadas largas que hacen un daño y que tienen escudo que significa que tienen un menos 5 a que se le impacte si no han hecho un ataque de poder y aquí están las características, vale ahora coloco a Ulrich y a los esqueletos los Ulrich, pues aquí te explica su habilidad para impactar y el daño que hace con el martillo que se lo he puesto yo aquí dos, dos, seis y si impacta y es spar, aturde aturde significa que pierde un ataque el enemigo o sea, el siguiente ponente está armado con un martillo de guerra tiene armadura dos y armadura natural uno significa que del daño que le infligamos le vamos a reducir tres tiene 12 puntos de vida y bueno, aquí ya se lo he aplicado que te dice que tiene un menos 5 para impactar aparte tiene la característica especial de frenesí que si se le activa golpea a otro enemigo si daña con un ataque puede atacar otra vez puede golpear a que no tiene por qué sea el mismo enemigo vale y una vez sabemos las características pues vamos a preparar el setup de vamos a poner aquí una habitación de cristal más o menos le vamos a dar la puerta a la puerta se abre la puertecita y vamos a poner unos sarcófagos así en plan adormito que habría encontrado el camarada burra uno aquí vamos a poner unos sarcófagos aquí para que quede bonito y vamos a poner a Ulrich en medio de la habitación cerquita en realidad hay unas reglas para tú colocar a los enemigos vale ahora las explico un poquito pero esta habitación es una habitación final que te explica cómo poner a los a los a los enemigos pero por norma general tienes tienes una una manera de colocar a los enemigos vale dice que si los enemigos tienen armas de combate cuerpo a cuerpo deben colocarse al menos un cuadrado de los personajes o sea que habría que colocarlo aquí vale o sea cerquita o aquí o aquí y y se tiraría al azar un poco la con un dado pues haces una tirada al azar o lo colocas al azar donde tú veas y los enemigos con armas a distancia pues lo más lejos posible de los personajes pero con línea de visión vale y ahora vemos la tirada de sorpresa esto se hace siempre que entremos en una habitación y haya un encuentro con enemigos vale tenemos que hacer una tirada de destreza por uno de los enemigos generalmente el que tenga la destreza más alta en este caso es Ulrich ¿por qué? porque los esqueletos tienen destreza 25 y Ulrich lo tengo aquí apuntado la destreza de los esqueletos es 25 y Ulrich tiene destreza 30 con lo cual vamos a hacer la tirada con Ulrich ¿qué pasa? nuestra maga es la que ha abierto la puerta nuestra maga tiene una habilidad que se llama perfect heading o sea oído perfecto que nos da un más 15 a las tiradas de iniciativa cuando abrimos nuevas habitaciones contra enemigos ¿qué significa esto? significa que nosotros vamos a hacer la tirada con la destreza de con la destreza de Ulrich que es 30 pero le vamos a aplicar nuestra habilidad que es un más 15 con lo cual tiene un menos 15 hay varias posibilidades ¿vale? de que la primera es si el T es por encima de 90 los enemigos son puestos con las espaldas hacia atrás los hemos sorprendido si el T es por debajo de la destreza en este caso sería 15 ¿vale? nosotros podemos continuar el turno nos movemos pegamos lanzamos los hechizos lo que sea y si el resultado perdón está por encima esto es por encima no por debajo de la destreza si fuera 16 para arriba en este caso y si el resultado de la tirada es igual o por debajo de la destreza los héroes terminan su turno y comienza el turno de combate los bueno los enemigos y si sale un 9 o menos antes de cualquier modificación sea aplicada el grupo de héroes así es sorprendido y los colocamos los movemos un espacio atrás y todos los enemigos empiezan su turno y mueven primero y pegan primero y siempre eligen atacar con la primera acción ¿vale? bien es muy fácil ¿vale? la tirada siempre es así siempre que se abre una puerta y enemigos se hace esto no hay iniciación esta es digamos la iniciativa y luego se sigue ¿vale? luego pegan enemigos pegan héroes pegan enemigos pegan héroes y así sucesivamente o pegan héroes pegan enemigos ¿vale? se hace esa tirada veamos lo que sale sale un 82 ¿vale? pues es una tirada por encima de la destreza pues los héroes van a seguir van a continuar sus acciones antes de que los enemigos lo hagan ¿vale? muy bien pues como ha abierto la maga la maga le queda una acción y va a tirar un va a tirar un proyestil mágico ¿vale? un hechizo vamos a ver como tira la maga un hechizo y que hechizos tenemos con la maga vamos a coger la hoja de personaje de la maga y vemos que tiene que tiene aquí en los hechizos un flare el magic misil ¿vale? para hacer un hechizo tenemos que hacer una tirada de de arte arcano que la tenemos a 50 pero le tenemos que reducir siempre digamos la dificultad del hechizo ¿vale? aquí se llama cel pues 8 pues entonces tendríamos que sacar un 42 para que el hechizo sea festivo como solo nos queda una acción este turno pues lo podemos tirar no nos queda más remedio que tirarlo pero podríamos si tuviéramos dos acciones hacer una acción de focus focus es como concentración ¿vale? y añadiríamos un bonificador a tirar a hacer esta tirada de arte arcano ¿vale? pero bueno como vamos a hacer una tirada con los que donación no podemos concentrarnos aunque podríamos concentrarnos para el siguiente turno para tener esa tirada para el siguiente turno también hay que decir que cuando cuando nos concentramos y tenemos hace que nuestra nuestra posibilidad de fallos sea mayor ¿vale? entonces os lo enseño aquí un segundito la magia es lo que tiene vale ya lo he encontrado perdón por el por el exus vale para aquí os he dicho aquí viene la descripción en el manual de cómo se tiran los conjuros y te te explica que cada cada acción que tú inviertas en en hacer un focus añade 10 a la tirada de arte arcana pero que requiere una tirada de focus ¿vale? siempre que tú te concentres por cada turno que te concentres añade 5 a a la a la tirada de midcast que es como un fallo un fallo de hechizo ¿vale? entonces si te concentras pues con un turno 95 pasaría 90 si sales un 90 pues tendrías una pérdida de cordura o sea fallarías el hechizo y te te daría como un golpe mental ahí todos chungos ¿vale? pues así se tiran los los hechizos ¿de acuerdo? y este esto es lo que lo que era el el bueno el lanzamiento de los de los hechizos ¿de acuerdo? bueno vamos ahí a lo que a la tirada de destreza ah bueno ya la hemos sacado si ha sido un un 89 y vamos a tirar el hechizo con la maga perdón se me va un poquito la almendra pues tenemos arte arcano 50 menos 8 42 vamos a ver si lanzamos el hechizo a Ulfric se lo vamos a lanzar pues sacamos un 96 y esto es el 96 es un mint caso ¿vale? se nos ha ido la pinza el hechizo es un fracaso absoluto y tiramos un dado de 3 un dado de 3 que es un dado de 6 el 1 2 el 1 o 2 es un es 1 el 3 4 es 2 y el 5 6 es 3 y esto es la cordura que perdemos 3 de cordura perdemos aparte como hemos fracasado en la tirada de magia nuestro nuestro héroe el mago pues le apuntamos que pierde 3 de cordura aquí le ponemos un 3 y sabemos que de cordura ha perdido 3 y la moral nos reduce en 1 de 16 que la tenemos bajaría a 15 en la tabla de moral bueno yo porque lo sé pero te indica perfectamente el que pierdes uno de 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 moral vale entonces bueno vamos a avanzar ya que el mago termina su turno pues ahora iría el el enano que avanzaría 1 2 3 vale y entraríamos en el área de amenaza el área de amenaza es todo lo que rodea al al a cada enemigo el movimiento en el área de amenaza os tengo que comentar que hay una regla específica eh que en la cual tienes que hacer unas tiradas y tal pero yo utilizo una regla que que te que te comenta aquí el autor que la hace más sencilla y que hace que cada vez que te quieras mover vale en el en el área de amenaza el movimiento es el doble ya está es así de sencillo por ejemplo si te quieres mover aquí pues te cuesta dos en vez de uno vale aunque hay otra regla que es más elaborada eh que que te dice que moverte por la zona de control y tenés tenés que hacer una tirada contra la destreza del oponente en fin una película que yo creo que es más sencillo hace la 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 alternativa de movimiento que es hacerla simplemente eh quitarte y haces que cueste el doble el movimiento la zona de control que yo creo que es lo más simple en vez de liar la parda vale bueno que se puede hacer eh acciones que podemos hacer en el combate bueno pues podemos mover eh y si movemos las dos acciones la segunda acción de movimiento es la mitad por ejemplo si movemos cuatro la primera de mover nos quedaría y queremos mover más pues podríamos mover hasta dos más total seis cuadros en total intenta abrir una puerta un estándar un ataque estándar un una acción la podemos dedicar a prepararnos para hacer una parada con nuestra arma que hace que incrementemos nuestra oportunidad de esquivar o parar con el arma el resto del turno en veinte una cinta que lo que hacemos es con una tirada exitosa de nuestro ataque no le hacemos daño pero eh nuestro oponente no es capaz de de esquivar o o o parar nuestro golpe cambiar equipo podemos equiparnos con un arma por ejemplo llevo el arco y me equipo la espada vale o empujar vale vale en este caso hemos movido y vamos a hacer un ataque estándar el ataque estándar pues vamos a coger la ficha del enano y eh que la tengo por aquí apuntada a papel y eh tiene armas a dos manos sesenta y ocho vale entonces sesenta y ocho eh vamos a ver un segundito bueno eh tenemos nuestro héroe del enano tiene furia de batalla vale furia de batalla significa que gastando un punto de energía porque es un perk vale es una ventaja eh y tenemos dos puntos de energía pues podemos gastar uno de los puntos de energía y hacer su habilidad especial vale la habilidad especial de furia de batalla es que haces eh dos ataques de poder en el turno eh a ver aquí te lo pone dice usando su energía tu héroe puede hacer realizar dos ataques de poder en un turno vale bueno pues entonces mmm aquí como no viene aquí como no viene especificado yo creo que como ha movido la primera vez no podría hacer un segundo ataque aunque usara su 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 furia de batalla con lo cual lo vamos a dejar para el siguiente turno así sigue vivo entonces vamos a hacerle un ataque normal con eh sesenta y ocho menos eh menos la el tu hit del del ulric que ahora mismo lo vamos a ver vale ulric tiene menos 10 a impactar tenemos nosotros sesenta y ocho con lo cual tenemos que sacar un cincuenta y ocho para eh aburrir el sacerdote que está se ha corrompido vamos a ver vale sacamos un 12 con lo cual el ataque impacta y ahora vamos a realizar la tirada de daño la tirada de daño pues estamos dándole con un hacha de batalla a dos manos un perdón un gran hacha que el daño es un dado de 12 más 6 ¿por qué más 6? porque el el bono al daño es más 2 eh y y y el daño el daño del hacha es un dado es un dado de 12 más 4 ¿vale? entonces vamos a coger el dado de 12 vamos a hacerle un mínimo de 7 que si lo tumbamos de un ataque pues no estaría nada mal vale pues sí lo lo reventamos ¿vale? bueno cuidado 9 9 serían 9 y 6 15 ¿de acuerdo? 15 hay que restarle que Ulrich como hemos dicho antes Ulrich tiene eh armadura natural 1 y eh aparte tiene eh armadura 2 o sea en total eh de esos 15 de daño le hacemos en realidad 3 menos con lo cual le haríamos 12 de daño de un solo toque nuestro enano ha llegado y lo ha tumbado pon fuera ya no hay Ulrich tal cual ¿vale? bien esa sería Ulrich pues ha caído Ulrich sin dar ni un ni un solo ni un solo ataque el pobre ha llegado y lo ha reventado eh ahora el enano ha terminado sus acciones y entraría digamos el el clérigo 1 2 3 y 4 ¿vale? y como el clérigo tiene una alabarda pues le va a hacer un ataque eh a este esqueleto aunque haya un cuadro de distancia porque la alabarda llega hasta 2 de distancia ¿de acuerdo? eh voy a seguir voy a continuar en el siguiente vídeo por el tema de de memoria del móvil que no me me está avisando de que cortea ahora mismo preparo en el siguiente vídeo